hola cómo están vamos a esperar que se empiecen a conectar hoy día vamos a hacer una receta muy rica con una mis yo diría que es mi fruta favorita la manzana así que vayan agarrando el papel y lápiz igual va a estar en sabor usa y chile que es lo que me invitaron hoy día a cocinar además donde un concurso pero atómico con otro de los productos que a mí me gusta mucho que se llama el nuevo hogar que está en el supermercado estos son especiales para celíacos también tienen harina tienen leches tienen un montón de cosas pero increíble los productos súper bueno yo siempre me acuerdo cuando llegué al supermercado en eeuu y miraba así esta marca bueno ahora está en chile hace algún tiempo así que súper buena opción saludos desde pucona jime excelente ahí les vamos a ir mandando saluditos les voy a contar qué es lo que vamos a cocinar hoy día vamos a hacer un crumble de manzana ya y los ingredientes que necesitamos para hacer unos de 6 a 8 depende del pote que usen yo uso estos como medianos en el fondo también lo pueden hacer en una agudinera grande lo que tengan en la casa sin complicarnos mucho esa es la idea ya vamos a usar cuatro manzanas medianas una cucharada de canela y media taza de azúcar rubia y un cuarto taza de agua para cocinar las manzanas un poquito en la olla ya es muy rico este postre para la pastelera dos y media taza de leche un chorro de vainilla tres cucharas de maicena cuatro cucharitas de azúcar rubia pueden usar azúcar blanca también si no tienen ya acuérdense no complicando la vida en cuarentena y el crumble dos cucharadas de mantequilla fría media taza de avena que es esta que les mostré yo que vamos a usar de nuevo hogar y también harina de avena ya está bien evita se fijan está molida si no pueden usar la otra y molerla también tiene una súper buena opción tres cuartos de almendras picadas láminadas pueden ser nueces pueden ser si me semillas lo que ustedes quieran la cosa es que sea algo como medio crunchy así para acompañar y tres cucharadas de azúcar rubia también ya esos son todos los ingredientes que llevan nuestra preparación antes de empezar les quiero mostrar este producto que a mí me encanta que también es de nuevo hogar acá de esta marca y la gracia es que es un sustituto al huevo cuesta a veces encontrarlo ven esta marca lo tiene para la gente que es vegana o vegetariana o que tiene algún tipo de problema con el huevo bueno estos fantásticos de almidón de papas de tapioca tiene un poquito de bicarbonato y cascaritas de pisilium creo que lo dije bien que es lo que usan también como se llama para poder cocinar los veganos ya estamos listos para empezar perfecto entonces manos a la obra pero primero les voy a explicar el concurso muy importante con quién compartirían este crumble de manzana que vamos a hacer con qué amigos con que a qué les gustaría preparárselo por ejemplo y también obviamente es una súper buena idea para hacerlo para el día del pagá ya así que por eso después van a ir a sabor USA a buscar la receta el paso a paso del concurso es súper fácil tienen que etiquetar tres amigos seguir a en hogar guión bajo y a salvo en 6 chile y en el posteo donde va a estar el concurso abajo etiquetar a tres amigos con los que les gustaría compartir ya así que el premio está buenísimo van a van hay avena hay leche de un alimento de leche de chocolate otra de coco hay cajitas de té así que está bueno 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 el premio para que vayan a concursar ya y nosotros nos vamos a aplicar ahora con nuestra receta vamos a bajar un poquito acá para que puedan mirar el paso a paso vamos a usar estas manzanitas que tenía yo acá hay que pueden ver que tengo todos mis ingredientes ahí listos listos y las vamos a pelar si la quieren usar con cáscara también es una opción ya ahí depende del gusto de cada uno oye cualquier duda pregunta me la hacen por acá miren ahí lo va a escribir sabor USA va a escribir a quien tiene que seguir les va a dar los links porque hay más fácil para que lo puedan anotar y después sigan el paso a paso del concurso para que puedan ganarse el premio esa es la idea no es cierto que nos podamos ganar este premio entonces vamos picando nuestras manzanitas ojo yo amo las manzanas y este postre es perfecto para este día invernal frío ven ahí están ahí pusieron las dos marcas que tienen que seguir y etiqueten a dos amigos con los que les gustaría compartirlo si súper fácil y bien entretenido ya vamos a cortar acá nuestras manzanitas en pedacitos de alguna pregunta a ver hola polín cómo están saludos desde maipú excelente y cuando salen no cenitán media viejita son perfectos casi este postre así que ven para no perder nada como digo yo aquí les doy una super idea para hacer nuestros postres este postre rico calentito así pero y así le quieren poner más chancha le doy una idea y siempre con la idea de chancha le pueden poner helado lo sacan así tibio del horno y le ponen un copón de helado se muere lo que es si no se lo comen así calentito que también está súper súper bueno ahí vamos cortando bien todas nuestras manzanas a ver consulta equivale la fórmula a qué buena pregunta esa a cuánto equivale voy a tener que preguntarle a la gente de nuevo hogar que nos digan a cuánto equivale esto de un huevo porque nos sale acá en salen los ingredientes para distintas preparaciones no no sale está bueno a ver si nos cuentan a los amigos de nuevo hogar que tienen que estar viendo el vídeo a cuánto y a cuánto necesitamos de esto para usarlo con un huevito tiene productos súper entretenidos y súper saludable tienen harina espelta también que me encanta así que es cosa de ahí ponerse y aplicarse bueno acá está la esta harina espelta porque les mostré ya y si quieren usar la harina de avena pueden ser ambas dos opciones o harina blanca también si no tienen muele en esta que es la de avena y ahí tienen todas las todas las preparaciones vamos a cortar una manzanita más para que tenga harta manzanita este poste si va a quedar guardado el vídeo para que después va a estar en sabor de ese chile ahí va a quedar guardado para que después pueda mirar el paso a paso ya entonces estamos ahí con nuestras últimas manzanitas ya vamos a cortar acá es que mis ayudantes tienen clase hasta ahora entonces no me pueden ayudar a regalar estamos medio fritos pero bueno con cariño todo se puede hacer ahí les voy contestando pero por supuesto mire pueden usar frutas pueden usar peras manzanas pueden usar fruta con estela que tengan en el refrigerador y no saben qué hacer con ella en esta época este poste funciona perfecto para todo eso ya incluso hasta con plátano lo pueden hacer todo depende del gusto del consumidor como digo yo ya tenemos listas nuestras manzanitas vamos a ponerle esto acá y esto lo vamos a correr a este lado ya y lo que vamos a hacer acá es agregarle la canela ahí harta canelita si no porque la mezcla de canela y manzana es lo máximo azúcar rubia ya y acá vamos a masajear un poquito uy se me fue una raga que suena a quedar y ahí tenemos todas nuestras manzanitas ya bien mezcladas parte número 1 de la receta este va a ser parte del relleno ya vamos a ir a la parte 2 que vamos a usar acá nuestra avena que es nuestro ingrediente hoy día ya entonces tenemos acá mantequilla que yo lo que voy a hacer es cortarla acá en pedacitos ahí estamos nuestra mantequilla le vamos a poner acá la harina de espelta le vamos a poner acá nuestra avena también de nuevo gas azúcar y un poquito de almendras ya si no tienen almendras pueden usar nueces, semillas lo que tengan en la casa y si no tienen no le ponen vamos a poner todo que quede con altamente ya y acá vamos a ir mezclando toda esta preparación que la idea es que nos queden como miguitas ya con el azúcar ya miren ahí nos escribieron los de la gente de nuevo hogar perfecto o sea para sustituir un huevo se reemplaza por una cucharadita de polvo más dos de agua o sea súper bien dura harto esto miren ven si viene harto son 340 gramos vienen acá así que súper buen dato para la gente que tiene problemas con el huevo esto es fantástico puedes reemplazar mantequilla por aceite sí pero no te va a quedar con la misma consistencia que nos va a dar la mantequilla ya saludos a mi amigo basti de salvador cocina ahí que nos está mirando que cocinan cosas tan ricas cuando yo no quiero cocinar les compro a ellos porque a veces con cuarentena con el trabajo el home office y ahora estoy haciéndome la silmarra con la oficina ven estoy haciéndole la recetita y después vuelvo a ponerme de nuevo estoy preparando un crumble de manzana ya si no tienen harina de espelta pueden usar harina normal blanca pueden usar integral pueden usar harina de avena hay como lo que tengan en la casa hay cosas que se pueden reemplazar y otras que no como digo yo la mantequilla es importante porque le va a dar toda esta mezcla así crunchy que acá tenemos con avena con harina con azúcar ven y si se fijan está así es como miguita ya y ahí ya tenemos lista la cubierta de nuestro crumble ya y ahora nos falta la parte cremosa muy rica vamos a ordenar acá un poquito este me quedaron las manos pero pero está bien hay que meter las manos además es relajante esto chiquillos así que está buenísimo para la cuarentena ahí trabajar con esto ya me voy a lavar las manos alguna pregunta mmm puede ser con gui si puede ser con gui no hay problema lo importante es que el gui esté bien refrigerado ya para que nos quede esta consistencia que tiene la mantequilla vamos a repasar los ingredientes muy bien pero me voy a lavar las manos primero y ahí se los voy a dar para poder seguir con el otro paso a paso ya entonces me vamos a hacer ahora el relleno de nuestro crumble y vamos a hacer el paso a paso de nuestra receta ya para que lo puedan ver entonces vamos a mover nuestro celular pero primero vamos a mover esto porque no puedo mover todo a la vez como dicen vamos acá con el azúcar y la vainilla perfecto ahora si tenemos todo la manzanita que me faltaba acá y yo tengo las ollitas listas acá para hacer miren ahí nos están contando de las peltas que entretenido es un trigo milenario antiguo muy saludable y no es tan conocido exactamente no es tan conocido pero es muy muy bueno ¿ven? vamos a poner acá vamos a prender los dos ya, en este de acá vamos a poner la manzana con la canela con todo lo que había y le vamos a poner un cuartito de agua ya, ese es el primer relleno en el fondo y el segundo que es el que tenemos acá ahí para que lo puedan mirar le vamos a poner la leche la vainilla y el azúcar y ahí vamos a esperar que se disuelva el azúcar ya, que eso es lo importante perfecto y vamos a ponerle un chorrito de agua a nuestra manzana ahí está bueno, ahí le pusimos un cuartito de agua nuestras manzanitas ahí para que se vaya cocinando lentamente sí, pueden usar leches vegetales súper bueno ese dato, María de hecho en N hogar tienen hartas leches vegetales de almendra, de coco, de chocolate también hay así que ahí pueden ver como las diferentes cosas que tienen de verdad son productos súper súper buenos ven, ahí tenemos nuestra manzanita que se está cocinando con un poquito de agua a fuego medio ya, y vamos a repetir los ingredientes para este crumble de manzana necesitamos para el primer relleno 4 manzanas 1 cucharadita de canela y media taza de azúcar rubia para esta pastelera que vamos a hacer 2 y media tazas de leche un chorrito de vainilla 3 cucharadas de maicena y 4 cucharadas de azúcar rubia para el crumble 2 cucharadas de mantequilla fría media taza de avena 3 cucharadas con más de harina que puede ser la espelta la harina de avena moliendo la misma avena o harina blanca 3 cuartos de tazas de almendras picadas o laminadas cualquier fruto seco y 3 cucharadas de azúcar rubia ya, y ahí estamos haciendo nuestra pastelera donde pueden encontrar en N hogar hay variedad de productos dicen en South USA sí, hay que ver en N hogar en que supermercados pueden encontrarlos porque de verdad son buenísimos buenísimos, buenísimos y ahí ya está calentito nuestro... nuestra pastelera y acá vamos a ir revolviendo un poquito ¡oh! y se nos arrancó unas manzanas las manzanitas, ¿ya? para que se cocinan un poco porque en realidad en esta receta van 20 minutos al horno y ya está listo el postre es muy fácil y rápido eso es una de las cosas que me gusta puedes usar harina normal, María José no hay ni un problema ni uno ni uno y ahí ya tenemos disuelta nuestra azúcar y yo acá que es lo que tengo es maicena que la vamos a revolver bien disuelta en agua ¿ya? entonces vamos a ir disolviendo acá bien la maicena ahí está que deje todos los ingredientes y la maicena ahí se... unió mucho, ¿ya? ahí tenemos ya la maicenita ¡ay, saludos a la serena! y le vamos a agregar acá nuestra maicena ya, y vamos a revolver perfecto y ahí ya está la consistencia que nosotros queríamos que no quedara tanta líquida ¿ven? y ahí ya estamos esa es la consistencia que queríamos que dársela a la... el color de... de esta pastelera es así porque yo no estoy usando yemas sino que la estoy haciendo de manera más sencilla y rápida y además es por el color de la vainilla ¿ya? yo uso una vainilla que es bien oscura que es esta así que ahí ya estamos listos acá tenemos las manzanitas para que las puedan ver que el olor que sale con la canela no se pueden llegar a imaginar el día que Instagram tenga olor va a ser un real hit por lo menos en lo que es cocina ya, estamos perfecto vamos a llevar entonces la pastelera y vamos a armar nuestros rambles ¿ya? eh... obviamente hay que precalentar el horno a 180 grados ¿ya? que eso no se les olvide que también es bien importante vamos a poner ahí la pastelera y... si no tengo sustituto de huevo ¿cuántas yemas debe hacer la pastelera? es que esta no lleva esa es la gracia esta no lleva huevo esta pastelera no lleva yemas es muy fácil errar vamos a poner aquí por celular ahí está super bien y... tenemos... vamos a poner acá nuestra pastelera ¿ya? y... yo lo que tengo acá es los botecitos estos que les dije que les puse un poquito de aceitito de oliva o el aceite que tengan para que no se les pegue ¿ya? perdón me llamaron cosas que suceden en los vivos jaja ya... tenemos listas las manzanitas y miren cosas más buenas y se las vamos a poner acá vamos a poner esto para acá y... vamos a poner acá nuestras manzanas hasta que vayan mirando harta manzana a mi me gusta que tenga harta manzana además aprovecho de darle a mis niños que... en invierno es como difícil darle fruta entonces... encuentro que esta es una súper buena opción para hacerlo ¿ya? ahí tenemos todas las manzanitas y le vamos a poner ahora esta pastelera que hicimos ahí esta pastelera ahí ahí... ahí... ahí estamos y... un poquito más acá ya... tenemos dos de los rellenos que hicimos y nos falta el crumble que es el que va con avena ¿ya? ahí estamos ya... este crumble maravilloso que hicimos acá encima así... ahí está... miren que cosa más buena vamos a limpiar un poquito acá la mesada porque... uno cuando cocine siempre es sucia así que hay que... limpiar un poquito acá y yo por supuesto que les tengo el postre ultra listo... y preparado entonces... lo vamos a sacar ahora del horno y vamos a poner una tablita de madera estoy preparando crumble de manzana chiquillos eso estamos haciendo hoy día entonces vamos a poner acá nuestra tabla para que vean el postre terminado como queda en verdad en verdad en verdad ahí vamos a sacarlo miren por favor ahí está nuestro postre terminado ahí para que los vean de cerca ahí estamos ¿ven? entonces queda con todo el gusto de la manzana de la avena de la harina la mantequilla las almendras así... delicioso muy muy rico los ingredientes los van a poder ver en Sabor USA Chile ahí voy... ya está la receta ya se las mandé a ellos así que ahí van a poder ver el paso a paso van 20 minutos al horno que queden doraditos ¿se fijan que está como doradita la avena ahí? esa es la idea que quede doradito acuérdense del concurso vaya... tienen que seguir a Sabor USA Chile en hogar guión bajo y etiquetar a tres amigos con quien compartirían este postre y obviamente también inspirarlos para hacérselos al papá el fin de semana para el día del papá está muy bueno y le pueden poner un copón de helado que yo les decía queda pero... demasiado, demasiado rico Sabor USA Chile ahí van a poder ver el video va a quedar grabado en el IGTV de ellos así que espero que se animen y me manden muchos crumble que hagan el fin de semana lo pueden hacer con pera lo pueden hacer con frutillas congeladas arándanos congelados de piña el crumble tiene la gracia que se puede usar para cualquier fruta rica que tengan en la casa congelada aprovechen de usarlo ahí sí así que Evelyn un gusto que se hayan conectado a esta clase de cocina con este crumble de manzana y bueno cualquier duda ustedes saben que por mi Instagram feliz ahí de poder ayudarlos así que nos vemos en una próxima receta con Sabor USA Chile ¡Besos! ¡Besos!